Si estás sumergido en el mundo del manga, resulta un tanto complicado que jamás hayas escuchado hablar sobre Berserk. Aquí el trabajo de Kentaro Miura que muchos catalogan como una obra maestra, y francamente no es para menos. Obviamente, aquí nos estamos refiriendo al manga y no a ninguna de sus adaptaciones animadas, que si bien son tema aparte, ninguna ha hecho real justicia al trabajo de Miura. Sin embargo, pese a su popularidad y claras referencias, aún hay muchas personas que no le han dado una oportunidad a esta serie, ya sea por apatía o por sencillamente no conocer el por qué es tan especial y no animarse a leerlo. O por el otro lado, hay personas que recién están comenzando en todo esto del manga y aún no están descubriendo obras a las cuales adentrarse. Por eso, hoy quiero mostrarte 4 buenas razones por las que debes de leer Berserk. Ya sea que estés buscando solo un manga para pasar el rato o una obra que sea de mayor profundidad que la media, te aseguro que Berserk te va a atrapar entre sus páginas y te va a dar varias horas de qué pensar. Este video quiero que sirva tanto como recomendación para todos aquellos que están entrando recién al mundo del manga, como de empujón para todos aquellos que llevan años escuchando hablar de él, pero aún no se han animado a entrarse a las páginas de esta obra. Yo solo diré 4 razones en beneficio al formato de este video, pero te aseguro que pueden haber muchas más razones por las cuales este manga merece completamente tu tiempo. Sin más relleno introductorio, ¡comencemos de una vez! Bien, Berserk es un manga seinen, o sea que está dirigido a un público adulto. Por su naturaleza, es capaz de tocar temas sensibles y de no escatimar a la hora de ser explícitamente gráfico. Por eso, muchos piensan que sus páginas no son más que tripa, sangre y nada más. Pero eso no podría estar más alejado de la realidad, porque a mi punto de vista, este manga ofrece de todo un poco, por decirlo de alguna forma. Obviamente en diferentes medidas, pero al final de cuentas son cosas que podrás encontrar en esta obra. Por ejemplo, podrás encontrar algo de romance, muchísima acción increíble, una mitología extensa, un mundo de fantasía enorme, una ambientación medieval con interpretación única, la exploración de temas de ocultismo y religiosos, una crítica del autor hacia la conducta humana, y hasta comedia de vez en cuando que ayuda a aligerar los paneles, y un largo etcétera más. Berserk ofrece tanto en una misma obra que resulta poco probable que al leerlo te vayas insatisfecho. Por lo que si pensabas que el principal atrayente para leer Berserk es solo porque tiene sangre y mucho sexo en sus páginas, pues estás muy equivocado. O sea, sí, hay un chingo de sangre y sexo, pero créeme que eso es en lo que menos te vas a fijar. Una de las principales razones por las que recomiendo muchísimo este manga es por el desenvolvimiento de su protagonista. Fuera de la clara fuerza sobrehumana, Guts es un personaje muy humano. De hecho, hasta me atrevería a decir que es de los mejores protagonistas que te vas a topar. Y no porque sea el más fuerte, o porque sea el puto amo, o porque desborde carisma por los lados, sino por la forma en la que el personaje está escrito y su forma de avanzar en su propia historia. Miren, tampoco voy a ir por las ramas ni haré spoiler, pero Berserk, en parte, es una historia sobre venganza, y Miura, en lugar de colocar a Guts en una zona de confort en la que los malos son malos porque nacieron malos y en donde la venganza es buena y justificada cuando vas a acabar con el mal, hace que Guts piense y tenga el conflicto de si realmente ese es el camino que debe de seguir y de si en realidad está haciendo lo correcto al blandir su espada con ese propósito. Guts es un personaje que está roto emocionalmente, y es uno que está en constante crecimiento cuya evolución es muy remarcable. Eso es lo que hace que sea tan buen protagonista, porque con cada paso que da, aprende algo nuevo de sí mismo y encuentra rincones en su interior que desconocía. Créeme que esto no es como otros personajes que hasta desespera ver que no cambian su actitud ni reflexionan pese a las circunstancias a las que se enfrentan. Aquí olvídate de que las cosas no van a tener repercusiones ni van a influenciar en el futuro, porque justamente las circunstancias son las que terminan moldeando a Guts como personaje. Y este molde se va formando de forma tan natural que la evolución del personaje da hasta gusto. A todos los que ya leímos el manga nos queda claro que Guts no es el mismo ni al principio, ni a la mitad, ni actualmente. Él es un personaje que va creciendo y que va cambiando conforme los capítulos pasan. Es como en la vida real, ni tú, ni yo, ni nadie somos exactamente los mismos que hace 10 años o inclusive hace un año. Porque aprendemos, crecemos y evolucionamos. Y eso es algo que Miura sabe y aplica en su obra, no como algunos otros autores que no se atreven a cambiar a sus protagonistas por miedo de salir de la zona de confort. Una de las cosas que me encantan de Kentaro Miura es su arte. Puedes explorar alguna de sus otras obras para comprobar que su estilo de dibujo es sencillamente increíble. No exagero cuando digo que este hombre tiene una habilidad magistral para dar detalles a sus trazos y hacer que sus dibujos luzcan fenomenales en su manga. Berser, que al ser su obra principal, evidentemente está repleta de paneles dignos de enmarcar y de colgar en una pared. Sé que en parte parece que estoy exagerando, pero créanme que no. Los que ya leyeron el manga me van a dar la razón. Miura tiene la capacidad de crear entornos en los que el caos reine y se pierda el sentido completo de la realidad sin perder jamás el sentido en sus trazos. Esto ya lo había mencionado en otro video antes, pero por más loco que sea lo que Miura plasme en sus páginas, tú siempre vas a poder comprender y entender con la retina de tu ojo lo que está sucediendo. Además, su talento también se extiende al manejar secuencias de pelea, ya que en todo momento los movimientos de los personajes son completamente entendibles. Si lo comparas con otros mangas donde tienes que pausar la lectura porque al chile no entiendes qué demonios están haciendo los personajes cuando se están moviendo a causa de los dibujos del mangaka, comprenderás el por qué las peleas de Berserk son tan increíbles de leer. Créeme que las secuencias de acción en Berserk dan muchísimo deleite a leerlas. De hecho, si eres meticuloso, podrás encontrar un montón de referencias artísticas en los dibujos de Miura, desde a otras obras hasta arquitecturas del mundo real. Tal vez estoy escribiendo esto con mucho ímpetu, así que mejor lee tú el manga y dime cuántas páginas te hicieron detenerte por minuto solo para apreciar los detalles de los dibujos de Miura. Ya por último, una de las principales razones por las que recomiendo este manga, por más básico que pueda sonar el argumento, es su historia. No te preocupes, no haré ninguna clase de spoiler. En su historia, además de incluir una serie de elementos históricos y mitológicos muy bien implementados que complementan el vasto mundo de Berserk, también vemos un claro mensaje que pretende criticar la conducta humana. Lo vemos desde diferentes ángulos a lo largo de todo el manga, desde la cuestionante del por qué elegimos creer en cosas como la religión y dejamos de lado nuestra moral y valores éticos, hasta en cuestionar el por qué necesitamos definir nuestro camino en busca de lo que queremos lograr, pese a lo que eso nos pueda costar. Es una de las cosas que más me encantan de Berserk, porque ofrece un tiempo de poslectura para que reflexiones y pienses en la profundidad de lo que acabas de leer que pocos mangas ofrecen. Ok, tampoco es que Berserk sea el manga más profundo y complicado del mundo, tampoco los tiros van por ahí. Pero sí te aseguro que Berserk encuentra un buen balance al ser una obra profunda que no cae en lo pretencioso. Llevo mucho hablando de Berserk y prácticamente no he mencionado absolutamente nada de qué trata. Francamente, es un poco complicado hablar de su argumento sin soltar algún spoiler importante, y creo que dependiendo a quién se lo preguntes te lo va a explicar de una forma diferente. Y por lo menos, si me lo preguntas a mí, yo lo veo como... La gran odisea de un hombre en busca de dejar de sufrir. Bien, eso fue todo por este video. Espero que les esté gustando este nuevo formato de videos que estoy haciendo. Por supuesto, si quieres seguir escuchando recomendaciones sobre otras obras, deja tu like en este video y yo me pondré a hacer el siguiente. Hay varias obras de las que me encantaría hablar, pero por supuesto, eso depende si a ustedes les gusta esta clase de videos. Te invito a comentar sobre el tema en la caja de comentarios, obviamente siempre mostrando el debido respeto. De una vez también, te invito a echarte una vuelta por mis redes sociales. Público noticias de anime y manga relevantes que podrían interesarte, además de mantenerlos al tanto de cualquier noticia sobre el canal. Si te gustó el contenido, suscríbete. Puedes ver los demás videos de Novito443 en los que se sube el siguiente video. Por lo pronto, yo no tengo nada más que decir. Yo soy Novito443 y aquí me despido. Chau chau. Chau.